Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos porque en el día de hoy EA ofrece un teaser de su nuevo Need for Speed, si no habéis visto antes que nada la noticia anterior os vais a enterar de muchas cosas importantes así que mirad el vídeo anterior porque no me quiero repetir en exceso, os voy a dejar también nuestro Instagram en el vídeo anterior, creo que está en los comentarios para que nos sigáis, así que atentos y bueno, EA nos avanza un teaser de su nuevo Need for Speed, lo tenéis en la fuente de la descripción en dicha imagen, pues se puede observar el Skyland de una misteriosa ciudad a través de un cielo lleno de nubes y niebla algo que ha causado no pocas opiniones entre los fans de tan mítica saga sobre su posible localización y bueno, el mensaje dice, vamos a empezar la fiesta, ¿no? Ese es el mensaje, ¿no? Poco más se sabe de este nuevo Need for Speed, que ya sabéis, en pocos días sabremos mucho más y bueno, ya está el E3 a la vuelta de la esquina y qué ganas, qué ganas, qué ganas tremendas de que llegue ya esa semana tan intensa, ¿no? Ese fin de semana, el siguiente va a ser ya la bomba a la traca con muchísima información y como siempre, aquí seréis los primeros en ser informados Muchas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos Nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!